La última cuenta pública del presidente Piñera está marcada por la irrelevancia. Muchos lugares comunes, mucho retórica sobre las políticas de los acuerdos, de las mismas políticas de los últimos 30 años. Y me queda claro que los superricos, los grandes empresarios, no serán tocados en sus patrimonios, los trabajadores seguirán pagando el costo de esta crisis, las FP no serán tocadas. También ni una palabra sobre la masiva violación a los derechos humanos, ni una palabra sobre la verdad, justicia y reparación para las víctimas. De esa manera, la verdad es que es muy difícil construir paz social. El conflicto social seguirá abierto y el presidente Piñera pareciera ser que está desconectado con la realidad que vive nuestro país, con el malestar, con la muerte, con el hambre, la pobreza, las joyas comunes que crecen cada día más en nuestro país. La desigualdad irá en aumento, el conflicto social seguirá en aumento y el presidente Piñera parecerá ser que lo único que quiere es revivir las políticas de los acuerdos de los últimos 30 años.